En el video grabado por una cámara de seguridad quedó registrado el movimiento de los dos delincuentes. Esperan a que el distribuidor tanquee la moto de su cliente para intimidarlo luego con un arma de fuego. Un perro labrador cuidador de la estación alerta sobre el hurto. De inmediato los ladrones huyen. Bueno, tenemos efectivamente una estación de servicio ubicada en el municipio de San Lorenzo. Bueno, recibimos una información muy oportuna de parte de la comunidad frente a un hecho delictivo que se está enfrentando con los delincuentes quienes estaban asaltando la estación. La policía reacciona inmediatamente y a la altura de la vereda Olaya del municipio de Arboleda de Ruecos logra dar o logra interceptar a dos personas. Un joven de 21 años y un menor de edad de 17 años quienes habían realizado el hurto al producido de la estación de servicio. Estas personas son dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, tanto con su vehículo en el que se transportaba como también con los medios que utilizaron para intimidar a nuestro ciudadano. La policía logró recuperar el dinero hurtado y capturar al delincuente. El acompañante por ser adolescente fue trasladado a un centro de reclusión de menores.